Y como siempre lo grabamos para comenzar la tercera parte del segundo capítulo Y después de este capítulo vamos a Castillo Antes que nada saqueamos el lugar como ya sabemos Y más adelante vamos a tener que elegir entre dos caminos Un camino lleno de ganados y de las Bella Sisters Y el otro va a ser un gigante ¿Cuál de los dos caminos es mucho mejor? Ninguno de los dos es mejor Los dos son un dolor de cabeza Pero tenemos que pasar por alguno de los dos Bueno saqueamos el lugar Que hay acá arriba Oh si se me olvidó mencionar que cuando te human las escaleras las tienes que volver a tumbar Y eso es de lleva tiempo Bueno aquí ya no hay nada Afuera va a haber un vendedor así que Allá no hay ninguno El que estaba ahí ya no está ahí Se movió del lugar No aquí no hay nadie A regresarnos Hace cinco minutos nos querían linchar vivos Y mi pregunta es por qué no le prendieron fuego a la casa Porque se dieron cuenta que estaba la hija del presidente ahí Tanto poder tiene el presidente incluso con los ganados Estamos viendo aquí perdiendo el tiempo Viendo si no encontramos más cosas Y aparentemente no hay más cosas Y tomamos Y este papel dice exactamente lo que acabo de decir Que tumbaron el avión que había venido por nosotros Y que solo hay dos caminos para salir de este lugar Uno con el gigante Y uno con las velas sisters Que básicamente son Mujeres con la cara cubierta de vendas Con dos sierras eléctricas ¿Qué queremos? Un par de hermanas con sierras eléctricas O un gigante Y obviamente las hermanas Las velas sisters vienen acompañadas de como unos diez ganados Muy bien Veremos que tiene para nosotros Nuevas armas para comprar ¿Cuál es la nueva? Ah la Blacktail No, esa no la queremos Segunda es una de las más poderosas Pero a mi no me gusta Yo prefiero la Punisher Fue gratis Y gratis Todo Muy bien Compramos nuestros Sprites de ayuda Y no tenemos nada que vender Así que proseguimos nuestro camino Antes agarramos las municiones que hay aquí Y ahora si Voy a hacer los dos caminos Para hacer lo más interesante Así que vamos a empezar por el camino izquierdo Sí El izquierdo Izquierdo Ahí está Hay que estar preparado para matar a muchos ganados Y a las velas sisters Las mujeres con las sierras eléctricas Que al igual que El sujeto con la sierra eléctrica Te puede cortar la cabeza en un solo golpe Un punto débil de esta parte Es que vas a necesitar muchas municiones Para matar a tus enemigos Porque van a ser muchos Y como tienes a Ashley Tienes que forzosamente matarlos a todos No puedes solamente correr Porque Ashley fácilmente es capturada o golpeada Y Ashley de un golpe se queda en rojo Dos golpes muere Ah, sí Este es como Este no es Ahí viene Ahí Ni siquiera nos dio tiempo de Escóndete Ya sabemos que se esconde ahí Y nosotros ya nos hacemos cargo de todos ellos Todavía no mueren Ahí está Oh, desperdiciamos un tambo Tomamos el dinero Y avanzamos ¿A quién vas a matar? Yo no creo que vayas a matar a nadie ¿Nos dijiste que nos ibas a matar? ¿Tú? ¿Nos dijiste que nos ibas a matar? Ahí viene otro Qué bueno que no le salió una Una plaja de la cabeza Dos menos para la colección Ya van tres menos Ahí inmediatamente hay un sujeto esperándonos Con una especie de Arma Punzo cortante Así que No tenemos nada contra él Pero Pues creo que tiene que morir Dale con el cuchillo Hasta que ya no se mueva Le salió plaga Le salió plaga Para matar a este sujeto de la plaga Vamos a usar el rifle Ya que no tenemos bombas Explosivas Y para matarnos Hay que crear una especie de distancia Porque La cabeza que tiene Esa cadena que tiene Gira y gira como loco Ahí viene Murió A unos enemigos Aún ya sin la cabeza Pueden ser capaces De Golpearte En ese caso son los monjes Aún nos sacamos a Ashley Porque Aún Ni siquiera hemos comenzado esta parte Muy bien Inmediatamente Cuando subes las escaleras Te van a venir a atacar Como otros Dos o tres ganados Y después Para conseguir la llave Porque estamos conseguiendo Una llave para salir de aquí Nos van a atacar como Tres ganados Cuatro o cinco ganados Y Las Velas Sisters Que son las mujeres con La sierra eléctrica Y recuerden Siempre que hay música Hay ganados Ándele Hay que darles en la cabeza Oh Falló Ándele Le volamos la cabeza Murieron los dos Los dos de una patada Estamos al dos por uno Más gente vino Estos sujetos No dejan de salir Nos dieron ¿Sabes tu destino? Puedo ver tu destino Aunque no sea Séquico Ni nada Tu destino es que Tú vas a morir En mis manos Literalmente Le salió plaga Le salió plaga Inmediatamente Ya saben Usen el rifle Para las plagas Casi nos daba Esa cosa Recarguen sus armas Porque las vamos a necesitar Las balas de la escopeta Guárdenlas para las Velas Sisters Nunca las usen Con esos sujetos Este es el punto Donde vamos a Inmediatamente Cuando subamos De ahí abajo Tienen que venir A este punto Y saltar ahí Porque vamos a regresar A la puerta Del principio Y de ahí Vamos a combatir A las Velas Sisters Y a todos los ganados Que vengan con ellos Aunque debimos Haber guardado El tambo Que estaba al principio Pero ni modo Recuerden Ese punto Ese punto es vital El tambo El tambo El tambo Gracias.